Este, mirá, sí, este, el día sábado, este, cuando yo estaba en el Premier League con el tema del fútbol femenino, del fútbol seño, este, bueno, me empiezan a llegar noticias y pre-consultas sobre los partidos en la cancha de San Martín, de Santa Rosa, donde estaban jugando en infantil de San Martín con Críder, y, bueno, de ahí es el sábado que empezamos ya a ver falencias, yo, como te digo, yo no estaba en el partido, yo no concurro a las canchas, pero sí estoy en permanente contacto con todas las canchas donde se disputan los partidos de fútbol infantil. Así que, bueno, el día sábado a la noche, ya cuando llego a mi casa, ya empiezo a buscar información, a ver cómo había sido, qué había pasado, solicito las planillas, que me las pasen los árbitros, y, bueno, sí, veo una categoría que me habían consultado, veo un resultado de 5 a 0. Y es el partido que disputaba, 2013, de Críder y de San Martín de Santa Rosa. Exactamente, esos clubes y en esa categoría. Y, bueno, sí me hacen un planteamiento, donde me pasan documentos, capturas, de pantalla, de todo, de algunos padres que habían consultado, y me decían que el partido había salido, había salido 1 a 0, no 5 a 0. Así que, bueno, ahí, vuelvo a decirte, yo tengo que recargar información y, bueno, y consultar con el presidente de la Liga, con Marcelo, para ver cómo lo manejábamos al tema, ya que, como vos sabés, la planilla de partidos es un documento, ¿verdad? Es un documento del árbitro, en el cual lo hacen los árbitros y los basamos nosotros para los resultados y para todo eso. Claro, y es un documento oficial que no puede ser adulterado bajo ningún tipo de medida. No, no, por supuesto, eso no puede ser adulterado. Y si es adulterado, adulterado en el sentido de que, bueno, le anoté un gol al número 5, por ejemplo, te doy un ejemplo, y no fue el 5, fue el 8, bueno, voy el 5, pongo el 8, pero abajo o atrás de la planilla tengo que hacer una salvedad, por qué está hecho el número 5 y puso el número 8, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir? Y si hay una alteración en el resultado, digamos, también igual, se tiene que poner y documentar por qué y qué pasó, cómo te equivocaste, ¿me entiendes? Es un documento, la planilla de partidos es un documento en el cual los basamos todos para dar los puntos, para, bueno, eleccionar de la Liga, ¿me entiendes? Claro. Bueno, teniendo en cuenta esta información, una planilla que llegó con un resultado de 5 a 0 y que resulta que en lo concreto era de 1 a 0, luego, al detectar eso, ¿cómo se avanzó? Bueno, al detectar eso, bueno, hay que llamar al árbitro, se notificó al árbitro que tiene que hacer un descargo de la planilla, por qué está adulterada, por esos son los motivos, ya que yo no tenía ninguna de las notificaciones que estaba adulterada, ¿me entiendes? ¿Por qué estaba adulterada y si ese había sido el resultado o no? Y bueno, ahora estamos esperando que haga el descargo el árbitro, como ya lo hicieron los dos delegados, el delegado de Críder y el delegado de San Martín de Santa Rosa, y bueno, se juntan las pruebas y se va a llevar al Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Disciplina y tomará los pasos a seguir, ¿me entiendes? ¿Qué expresaron los delegados de ambos clubes, no?, en torno a la situación de esta planilla y del resultado del partido? Mira, eso yo todavía no te lo puedo decir porque todavía no tengo bien lo que, el descargo que hicieron los delegados, ¿me entiendes? Sí, porque eso lo maneja el Tribunal de Disciplina, el cual también yo estoy incluido en el Tribunal de Disciplina, pero todavía no lo hemos juntado, estamos esperando que terminen los descargos y ahí los vamos a juntar, no hay que tengamos todos descargos y se va a analizar, se analizarán los distintos descargos y si no hay coincidencia, bueno, se los citará personalmente a las tres partes, digamos. Hay que buscar una solución y clarificar este tema. Claro. ¿Qué sanciones puede haber si se detecta esta irregularidad que fue con intención? No, por el no, mira, las sanciones, puede haber sanciones muy, digamos, grandes, puede haber sanciones ejemplificadoras, como se le llama, ¿me entiendes? Porque esto no se puede hacer, ¿me entiendes? Menos con los chicos, menos con el fútbol infantil, ¿me entiendes? Lo que se busca es que los chicos jueguen, que los chicos compitan sanamente, ¿me entiendes? Y no le podemos, o sea, una ilusión, imagínate, categoría 2013 que son los chicos. Ocho o nueve años. Claro, categoría 2013, mirá vos el daño que le podés causar a esos chicos, ¿me entiendes? Más sabiendo que ellos jugaron, el partido salió uno a cero y después salió una resolución, salió cinco a cero, ¿me entiendes? No, 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 eso es algo muy grave, ¿me entiendes? Es algo muy grave. Aparte, adulterar una planilla es gravísimo, es gravísimo. Claro, o sea que puede haber sanciones para el árbitro y para los clubes también, o quienes firmaron las planillas. Quienes firmaron las planillas y el árbitro. El responsable directo, en este caso, es el árbitro. Es un documento oficial, la planilla es un documento oficial. Claro. Pedro, con respecto a la situación de casino, categoría 2013, entonces, ¿cómo quedaría? La categoría 2013 de casino está clasificada. Está clasificada, ya le subí a los distintos, al grupo que tenemos, donde estamos los integrantes de la liga, de fútbol infantil y los delegados de cada club. Hoy lo subí a estable posiciones, al mediodía, y ahora dentro de un rato ya le voy a subir los cruces, que se va a jugar en Concarán, donde se van a jugar los cruces del campeonato de clausura. Muy bien. Bueno, Pedro, le agradecemos mucho la comunicación y toda la información con respecto a este tema tan importante, ¿no?, que viene relevando la liga.